Son héroes que se han enfrentado a trasplantes de cinco órganos. La asociación Nupa lleva años apoyando a todos los niños y enfermos afectados por trasplante multivisceral y fallo intestinal. Lo demuestran en un calendario solidario donde han participado 14 artistas conocidos del panorama nacional e internacional. Rafael, Dani Rovira, Pepe Villuela, Antonio Jimeno, La Oreja de Van Gogh o Ara Malikian han sido algunos de los famosos que han participado en este calendario. Pero sin duda, el artista estrella de este año es Richard Gere. El actor se emocionaba al escuchar la historia de Gary, un pequeño trasplantado de cinco órganos vitales en 2011. Este calendario está siendo todo un éxito. Aprovechando la acogida que ha tenido esta iniciativa, la asociación ha presentado su cuento solidario durante un acto en el Hospital de La Paz en Madrid. Todo es poco para ayudar a estos pequeños héroes.